Porque Curití somos todos. Hoy nos encontramos acá en el punto La Ye, haciendo una jornada de trabajo junto con la defensa civil, algunas personas de la administración y varias personas también de la comunidad. A un llamado también que hizo la comunidad, donde ellos están ahí, como vemos, hay muchísima basura. Entonces, la invitación grande a que por favor no hagamos esto. Acá no podemos decir que esta basura lleva días, esta basura lleva años ahí. Y también vemos que están botando cueros de vacas que han matado, me imagino, ilegalmente. Entonces, por favor, eso no lo podemos permitir. Entonces, invitamos a la comunidad a que hagan parte de una veeduría y que nos informen. Tenemos que reunirnos y decir, bueno, vamos a hacer un tipo de multa donde las personas se comprometan a que no tengan que botar basura acá. Esto es un sitio, un sendero ecológico. Es la entrada o salida de la cueva de la vaca y la tenemos muy llena de mugre. Entonces, por favor, no lo hagan. Vamos a estar revisando con la policía y desde la administración y la comunidad vamos a estar pendientes para quién están botando basuras acá y poderles hacer una multa. Esto está muy feo, es muy horrible. O sea, hay muchas imágenes, ya ustedes las podrán ver en la comunidad. Demasiada basura. Nosotros llevamos ya que como unas cuatro horas acá y está demasiado, no hemos terminado. Entonces, la invitación es a que no hagan esto. Ya el carro de la basura está pasando, entonces solamente sacar la basura cuando corresponde para que el carro la recoja. Y ya, es una invitación grande a que, por favor, no boten las basuras y que tengamos una conciencia ecológica, un amor por nuestro pueblo. Y la Secretaría de Desarrollo está pendiente para que ustedes, pues, hagan el llamado de si ven a alguna persona, pues, incumpliendo con esto. Pues, nos comuniquen. En nosotros, mucho gusto, estaremos pendientes de todo esto. Claro que sí, doctora. Felicitarla también porque se ha puesto la camiseta de la Defensa Civil, este uniforme que verdaderamente ha hecho muchas labores sociales en el municipio de Curití. Y de verdad, felicitar a nombre de los medios unidos de comunicación a ese gran trabajo. Hay muchas mujeres vinculadas a la Defensa Civil y también a los procesos comunitarios. Sí, ahorita nosotros, esto, algunas de las, sobre todo chicas, estamos iniciando una capacitación con la Defensa Civil en ganas de ayudar a la comunidad. Entonces, es un servicio muy bonito que nosotros prestamos a la comunidad para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Pues, desde mi Secretaría de Desarrollo también estoy presta entre semana a trabajar por ustedes. Y ya, a veces, los fines de semana me gusta vincularme en estos trabajos para la comunidad también. Claro que sí, entonces la invitación es para que puedan apoyar a la Defensa Civil y puedan integrar también la juventud, los niños que se vayan incentivando para crear este gran cuerpo de la Defensa Civil aquí en Curití. Sí, claro. Nosotros desde la Defensa Civil con don Ernesto Muñoz, él está muy interesado en que por veredas se vinculen grupitos de jóvenes que sean esa ayuda ahí dentro de las veredas. Entonces, si llega a haber una reacción o alguna, o sea, llega a presentar una situación, ya tendríamos esos apoyos dentro de las veredas. Entonces, es un llamado que si ustedes quieren hacer parte de la Defensa Civil, se pueden comunicar con don Ernesto y pues él está muy presto a que las personas de todas las veredas hagan parte de la Defensa Civil. Muchísimas gracias, de verdad, y felicitaciones por este gran trabajo en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y saludos a la comunidad curiteña, invitarlos a que por favor cuidemos a nuestro municipio y no arrojemos las basuras. ¿Por qué Curití? Curití somos todos. Claro que sí, esa es una de las palabras importantes que nos ha expresado la Secretaría de Desarrollo Social, la doctora Yudi Joana Aparicio, quien viene trabajando también de la mano con la Defensa Civil y hace la cordial invitación para que en las veredas se pueda conformar esos grupitos y crear una gran fuerza como es la Defensa Civil. Somos Canal 2 de Comunicado, Más TV, Internet y Telefina Móvil del municipio de Curití, con la realización de CSI TV y de Máovición, TEMAS y los medios unidos de comunicación de Jairo Daniel Cabanilla, José Jesús Gómez, César Augusto y Guabayona, Mauricio Hernández y también del equipo del Canal 2, la doctora Rosalba Moreno, Deina Campos, Iván Fernando Arango, Juan Sebastián y Yesua, que somos el equipo que podemos nosotros llevarle las notas positivas a ustedes a través de este medio de comunicación. Somos los medios unidos de comunicación, les decimos Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau. Porque Curití somos todos.